Hoy estamos en lo que es un té solidario. Esto es para todos los chicos que pasaron a la final de Juegos Bonaerenses en Mar del Plata. En diferentes categorías, en fútbol, en atletismo, de la escuela especial. Si bien en la municipalidad y todo lo que es provincia está todo pago, todo el viaje, la estadía, la alimentación, no hay gastos en ese sentido. Nosotros hacemos otro tipo de salidas, que por ahí aprovechamos cuando no están compitiendo los chicos. Entonces, bueno, por ahí vamos a comer una hamburguesa, a tomar un heladito, entonces para eso es que hacemos este evento. Nosotros venimos participando hace mucho tiempo de Juegos Bonaerenses, entonces es como que los que ya participaron obviamente se van a esforzar, van a entrenar muchísimo más para poder entrar en esta competencia final y los que no, al ver que los otros chicos ya fueron y cuentan la experiencia, es como que estaban entusiasmados. Entonces este año, por suerte, un montón de chicos volvieron a pasar a la final y es como que, bueno, esto, cada vez se entrena más, cada vez quieren ir, participar, así que están súper, súper motivados en eso. Y lo que les vamos a ofrecer ahora es tipo un té con merienda, cosas ricas que también hicieron los chicos en el taller y después juegos. Así que nada, agradecemos a todos los que participaron y sobre todo a las familias que siempre acompañan también. Gracias. 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 Gracias.